Hey que tal audiencia del rap, el día de hoy les traigo una noticia bastante relevante, recién salida del horno, babo de cartel de santa habla de como se batalló para grabar el pollo y el conejo ya que en una escena en donde debía aparecer su pantera, la mascota no se quedaba quieta y pues no hallaban la manera hasta que se les zafó el tenis, se entretiene y pues de ahí aprovecharon para grabar la escena con la pantera, así es que vamos a ver lo que dice babo Sí, fue un dolor de weón, por esta canija weón, y ya habíamos hecho las tomas de la camioneta, todas las tomas que ves ahí ya estaban hechas, faltaba solo lo de la pantera, para empezar La modelo, cuando vi como que la pantera la quiso quedar, dije no, sin modelo, y ahí estábamos rodeando con la gata, hasta que en una de esas me quita el tenis la gata y se queda con el tenis jugando Y dije no, de aquí, pobre, vámonos, una toma todo el tiempo, y ahí se quedó la gata y ahí se me fumando, la toma de la gata en la cama